hola hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy viviana y bueno chicas pues ya estoy aquí con ustedes en esta segunda parte de mi colección de bob esponja espero que les haya gustado mucho la primera parte chicas y bueno chicas pues en este en esta segunda parte les quiero mostrar mi la parte de los de los peluches este se podría decir que que pues les voy a mostrar los los peluches que tengo de bob esponja de diferentes tamaños y bueno chicas pues primero les quiero mostrar los que tengo de tamaño grande que no caben aquí en la cámara así que las voy a llevar hasta mi recámara chicas para que vean esos peluches grandes de bob esponja así que si quieren ver este vídeo pues quédense aquí y vamos a mi recámara y bueno hermosos pues ya estamos aquí en mi cuarto como pueden ver pues ahí está mi cama y bueno chicas les voy a mostrar los peluchitos perdón si las estoy moviendo pero traigo el celular aquí en la mano pues para poderles mostrar bien y miren tengo este que de verdad está bastante grandecito ahí se ve miren trae sus orejeras súper hermosas y está así todo hay precioso este me encanta chicas me lo regaló mi esposo este otro chicas que también está súper súper bello también me lo regaló mi esposo y pues parece como una almohadita la verdad está súper súper bonito acolchonadito y este patricia chicas que ya tengo bastante tiempo con él yo creo que no la verdad no recuerdo cuánto tiempo más o menos pero mírenlo ya esto está un poquito sucio pero también está súper grandecito y ese yo me lo compré chicas está súper súper bonito miren la de atrás su shortcito está muy lindo y también está bastante grandecito chicas y bueno después tengo ese ese está también bastante grande chicas de hecho es el más grande que tengo déjenme ver si lo puedo alzar con una mano no chicas miren ahí se ve la verdad si está muy grande este me lo regaló mi esposo el 14 de febrero me lo regaló mi esposo también chicas miren qué bonito por ahí está mi stitch gigantesco también me lo regaló mi esposo el día de las madres del año pasado y bueno chicas por último me falta uno espérenme espérenme ahí voy es este chicas que este lo encontré en un mercadito miren lo que bonito está también como una almohadita y pues trae aquí sus patitas y sus manitas colgando y bueno está medianito chicas y bueno pues miren esos son los que tengo aquí en mi cama ahí se ve chicas y pues son los que les quise compartir así en mi recámara porque pues en la cámara no no caben chicas y bueno hermosas pues vamos a donde les grabo para verlos los demás este peluches que pues si caben en la cámara sale y bueno hermosas pues ya estamos aquí en la mesita donde grabamos para seguirles mostrando la colección de bob esponja y bueno chicas no sé si recuerdan que en la primera parte les dije que bueno les comenté más bien este que mi esposo me había regalado una libreta con cositas de bob esponja porque pues él él conoce esta adicción que tengo por este personaje desde que somos novios porque desde que tengo más o menos 13 años este me gusta me gustan mucho las cosas de bob esponja y no las coleccionaba así tal cual chicas pero si tenía algunas cosas de bob esponja que la verdad yo creo que se quedaron en casa de mi mami o las regalamos no recuerdo pero pues este ya después pues empecé a comprar más cositas de bob esponja y ya fue cuando las empecé a coleccionar pero bueno desde esa edad tengo esta adicción por este personaje o este gusto por este personaje y bueno miren esta es la libretita que yo les comentaba que me hizo mi esposo de hecho ya está súper viejita chicas porque de verdad pues ya tiene bastantito tiempo y bueno miren lo que les quiero mostrar son más que nada las cositas que yo les comento que vienen aquí de bob esponja y miren de hecho por ahí pues ya le puse algunas pintitas para saber dónde venían las cositas de bob esponja y miren chicas les quiero mostrar porque de verdad pues mi esposo siempre ha sido muy detallista conmigo chicas desde que somos novios miren por ahí sus frases de amor y bueno chicas pues él me hizo esta libretita ya tiene bastante tiempo les comento que desde que somos novios y pues miren ahí me puso algunas estampitas de este personaje que me encanta y se las quise compartir chicas porque de verdad a mi me gustó mucho esta libreta que me hizo mi esposo porque me puso pues a mi personaje favorito y miren por ahí y bueno chicas pues estas se las quise compartir primero porque la anduve buscando chicas para mostrárselas y bueno pues ya pasando a los peluchitos chicas les quiero mostrar esta que está un poquitito grande de hecho se las voy a poner así de ladito para que puedan verla y esta yo me la compré chicas en un mercadito es patricio y está simulando como que está haciendo ejercicio de hecho ahí se ven sus dientecitos que está haciendo como fuerza y bueno chicas pues esta es una mochila trae aquí su cierre y miren así es por dentro pero ahí trae la etiquetita que ya se medio borró y miren pues la verdad no le caben muchas cosas chicas por eso es que yo nomás la tengo aquí pero esta super bonita me encanta que ahí se le ve como los pelos de patricio porque está haciendo fuerza y está super super bonita chicas esa me la compré yo esta otra también me la compré yo chicas se las voy a mostrar así de ladito porque igual está algo grandecita y también es una mochila chicas de este lado trae su cierrecito y miren esta también la encontré en un mercado chicas creo que me costó 10 pesos y pues ahí está patricio después esta mochila chicas la encontré en un grupo que yo estoy de chachara chicas y miren pues esta chica me la me la vendió pues es así una mochilita y por aquí trae un llaverito de la cara de bobo esponja pero como tejida chicas está super chistosa y pues se lo colgue ahí en la mochila después hermosas tengo estos que también los encontré en un mercado chicas miren son esos dos que yo digo que son del pues son del mismo tamaño y me imagino que son de la misma colección la verdad no sé chicas pero yo las encontré así en un mercadito y este es como el pirata y este con su sonrisa y pues trae aquí su gorrito de del trabajo están súper hermosos y cuánto creen que me costaron estos me costaron 10 pesos cada uno y están súper bellos miren este por aquí todavía trae el ganchito están súper bellos esos chicas me encantan me encantan les dije aquí va a estar todo el video chicas estos también los encontré en un mercado chicas ay por ahí me dijeron que decía mucho chicas y no sé por qué pero me sale esa palabra hermosas y no lo quiero ya repetir tanto pero bueno miren estos son parecidos pero si son diferentes porque este trae así como sus bracitos y sus piernitas como con lacitos y este otro viene así chicas normalito y están súper bonitos uno me costó 5 pesos y el otro 10 pesos chicas pero no recuerdo cuál me costó 5 y cuál 10 pero miren están súper hermosos y son como escoceses y trae aquí su lazito para colgarlos después hermosas tengo este que es como un monedero y trae aquí miren su bolsita el pegol y este me encanta chicas porque miren le podemos doblar la mano como queramos y ahí se sostiene está súper bonito la giras para abajo y se se dobla hacia abajo este también me lo regaló mi esposo chicas y está medianito miren ahí está mi mano está súper hermoso después tengo estos chicas que no me no recuerdo bien si son de de algún mercado pero me parece que eran tres entonces déjenme ver no no encuentro el otro chicas creo que son tres de estos eran tres tres de diferente tamaño sólo tengo aquí dos yo creo que el otro por ahí va a salir chicas y miren están súper bonitos pero si se dan cuenta son así como que los mismos nada más que lo que varía es el tamaño y los comento que creo que había otro si hay otro pues por ahí va a salir chicas y miren este trae aquí su su ganchito que ya está rotito pero era para un llaverito este no pero miren están bien hermosísimos y pues los tengo aquí en la colección de bob esponja chicas después hermosas miren quiero mostrarles este que me súper 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 encanta es plantón este también me lo regaló mi esposo este también me lo regaló mi esposo trae aquí su su monederito ahí su cierrecito y está bien precioso chicas trae aquí su llaverito y miren su etiqueta de nickelodeon está bellísimo chicas de verdad este sí está súper precioso y este me lo regaló mi esposo luego tengo este patricio chicas que también encontré en un mercado y está súper bonito y está un poquito sucio chicas ya necesitan una lavada porque los tenía en unas repisas chicas después los guardé después los volví a sacar después ahorita otra vez están guardados y bueno los voy sacando chicas para volverlos a acomodar en otras repisitas que me que me está poniendo mi esposo y pues miren aquí está este patricio súper bello su shortcito me encanta me encanta ay chicas de verdad es que me encanta la esposa déjenme en los comentarios ustedes que coleccionan por favor que les gusta que personaje miren esta hamburguesa esta la encontré en un mercado chicas me costó 10 pesos miren trae ahí para poner los discos este pero yo chicas pues lo compré porque se me hizo súper bonita parece una cangre burger y trae aquí su cierre chicas y está súper bonita esta hamburguesa pues la tengo aquí chicas en la colección de Bob Esponja después tengo este chicas que está súper bonito este ya se le corrió la pintura chicas porque estos salieron para que tú 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 los pintaras traían venían en una cajita y miren está súper bonito yo ya lo tengo aquí todo viejito porque ya tiene muchísimo tiempo chicas este todavía lo conservo chicas porque pues todavía se ve la figurita de Bob Esponja este hermosas me lo vio mi nena en un mercadito de hecho ya está súper viejito este no lo iba a comprar chicas pero mi nena se emocionó más que yo de hecho pues está bastante sucio porque yo no lo yo no lo iba a comprar chicas porque ya ya esto de aquí ya no se le quita pero bueno mi nena se emocionó bastante cuando lo vio y me dijo llévatelo mamá y pues miren aquí está en la colección también chicas ya está súper viejito pero pues aquí aquí lo conservo porque le gustó a mi niña después tengo este Patricia chicas que está súper súper bonito miren esos ojos kawaii está precioso chicas su shortcito viene todo súper bonito de hecho por aquí todavía trae su etiqueta de Bob Esponja y bueno este también me lo regaló mi esposo chicas les digo que la mayoría de esta colección de Bob Esponja me la ha regalado mi esposo estos dos también me la regaló chicas miren son unos llaveritos que él me trajo son súper bonitos por acá este también trae su etiqueta y este se le puede poner los ojitos como nosotros queramos moverselos moverselos ponerle uno arriba uno abajo y está súper súper bonito y es para colgarlo como un llaverito pero pues claro que por supuesto que yo no lo ocupo para nada chicas solo lo tengo aquí en mi colección y este otro que está padrísimo está muy muy bonito es un peluchito de Gary también trae aquí su lacito para colgarlo también trae por acá su etiqueta de Nickelodeon y está bellísimo chicas de verdad está preciosísimo y también me lo regaló mi esposo por ahí dejamos a Gary y bueno hermosas después tengo este este Bob Esponja que está súper sencillo me lo ganó mi esposo en en una feria chicas que fuimos lo vimos y este creo que era para para romper este botellas chicas y si rompías dos te llevabas un Bob Esponja de estos parece como una almohadita chicas y bueno pues mi esposo rompió las dos botellitas y me lo ganó chicas parece una almohadita de verdad está súper bonita sencilla pero bonita y pues me la dio chicas yo creo que les voy a enseñar estas últimas cositas chicas y hasta aquí voy a dejar el video porque este si no se va a hacer súper súper largo y pues ya les dejo la tercera parte chicas recuerden que les dije que iban a estar muy larguitos estos videitos porque todavía faltan muchas muchas cosas chicas yo creo que falta como la mitad de esto faltan todas las piecitas chiquitas los juguetitos para mostrarles chicas y bueno entonces miren por último tengo estas calcetas de calamardo que también chicas me lo regaló mi esposo este las vimos en una ida que fuimos a comprar ropa las vimos y les dije ay mira esas calcetas y me dijo ay las quieres y yo pues si obvio verdad y me dijo bueno pues ya agárralas y miren me las compro nada más las he usado una vez chicas y fue para tomarme una selfie una foto chicas con mis calcetas y nada más de ahí jamás me las volveré a poner y bueno son las de patricia las de bobe esponja y las de calamardo y bueno hermosas pues esto es lo que les quise mostrar en este videito muchísimas muchísimas gracias chicas a las a las chicas que se han suscrito últimamente muchas gracias bienvenidas espero que les gusten mis videitos a las chicas que comentan muchísimas 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 gracias hermosas este alejandra ramírez te mando un saludito hermosa muchas gracias por por siempre comentar por siempre este mandarme un mensajito que te gustan mis videos que querías ver esta colección de bobe esponja hermosa muchas muchas gracias por todo ale te mando besitos y abrazos este antes antes de que se me olvide chicas les quiero este recordar no decir que creen voy a estar haciendo un sorteo hermosas si un hermoso sorteo donde ya les estaré mostrando las cositas que les voy a dar hermosas y bueno chicas este sorteo lo voy a hacer cuando lleguemos a los 100 suscriptores voy a estar haciendo este sorteo y bueno pues ya saben este en su momento les diré que se necesita para participar este les dejaré todo 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 chicas en la cajita de descripción cuando lleguemos a los 100 sale hermosas y bueno espero que les haya gustado este videito ya saben regalenme un me gusta hermosas hermosas comentenme que les ha gustado más de estos videitos de mi colección de bobe esponja que es lo que más les ha gustado y bueno hermosas nos vemos en un próximo video suscribanse y nos vemos adiós y